La Universidad de Costa Rica presenta Energía Eléctrica.14 El futuro es ya. Si las fuerzas hidráulicas constituyen una riqueza natural superior en valor a las otras riquezas de nuestro suelo, el deber del Estado es procurar conservarlas para usos de interés general, libres de acaparamientos por manos de especuladores, tomando medidas análogas a las que se han dictado en Suiza, que las declaran propiedad del Estado de utilidad pública inalienables y colocan su concesión limitada y utilización bajo las dependencias y supervigilancia del Estado. Ingeniero Enrique Jiménez Núñez. 18 de julio 1910 La enorme disminución de las lluvias en los últimos cuatro años ha puesto en jaque a nuestra exitosa matriz eléctrica, expresada en casi una ecuación matemática. La disminución en los caudales de los ríos es equivalente a un aumento de la generación térmica y, por consiguiente, a un incremento en el costo de la tarifa eléctrica. La urgente necesidad de definir la diversificación de la matriz eléctrica impuesta por el clima se vuelve cada vez más compleja, de manera muy especial en una actividad productiva en donde las soluciones no son de corto plazo. Su complejidad tiene tres dimensiones, los intereses genuinos de sus actores, el impacto que tiene cualquier definición en la vida del país, en los ámbitos económico, social y ambiental. Se suma a ello la situación inevitable que cualquier definición que se tome pasa por el tamiz de una decisión política. Escuchen lo que afirma el rector, doctor Henning Jensen, en la prensa nacional. Leo, comillas. La energía es un factor clave en la compleja fórmula para un desarrollo humano integral. Su uso ofrece oportunidades de bienestar de muy diversas maneras. Incide sobre los alcances de la salud, la educación, el trabajo, así como en el desarrollo tecnológico, productivo y cultural. Cierro a comillas. Este es el enfoque y el punto de vista de una universidad humanista. Profe, y una pregunta. ¿Qué tiene que ver la energía eléctrica con la cultura? La generación y la producción de energía eléctrica tiene que ser analizada, contemplada, desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, la energía tiene que ver con la vida, con la calidad de vida. La energía no es una simple mercancía. Y eso es un tema esencial. Dicen los empresarios que ellos pueden producir la energía más barata. Pero los del ISE dicen que los indígenas no los dejan avanzar en el proyecto de IQUIS. Pero nosotros no podemos violar el territorio de los parques nacionales. La energía geotérmica no puede salir de ahí. No nos engañemos. Leí un artículo donde decía que la siguiente guerra mundial será por el agua. ¿Dónde vamos a almacenar toda esa agua cuando venga la sequía? Bueno, estas preguntas, estas inquietudes, no las vamos a responder hoy. Porque precisamente es el tema que hoy nos trae. Porque son el trabajo que ustedes tienen que hacer. La investigación en la que tienen que profundizar. Y particularmente usted, que es la que está realizando su tesis. Recibí recientemente una invitación para participar en un foro que la Universidad de Costa Rica está organizando sobre el tema de la energía eléctrica. A mí me parece, Adriana, que sería muy importante para efectos de su tesis que usted asista. El modelo ha sido exitoso para distribuir la riqueza y generar mayores condiciones de igualdad en la población. Y ha llevado electricidad a muchas familias, prácticamente a todo el país. Si nos comparamos con algunos otros países del primer mundo, por ejemplo, de Europa, tenemos una matriz eléctrica fabulosa. ¿Por qué? Porque tenemos casi un 93% de nuestra energía es generada por energías renovables. Yo diría que la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo social, para que haya igualdad de oportunidad y para el desarrollo económico del país. Y el ICE lo que ha hecho es cumplir con la parte que le corresponde del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la única variable que se ha tomado en cuenta siempre ha sido la de costo, ¿verdad? Siendo un poco en este momento difícil, en una realidad como la que tenemos, con tanta ocupación del espacio nacional, con una frontera agrícola agotada, con los parques nacionales y territorios indígenas, es más complicado ahora hacer la variable. Eso, evidentemente, pues es una discusión técnica que en este momento se está dando y que debe darse ya porque posponer esos análisis y esas decisiones, pues le pueden salir cada país en el futuro. Y usted ve la gran cantidad de legislación que amarra al ICE en este momento hoy y que abre mercados y que hace que el ICE de alguna manera no pueda ser el mejor competidor en este proceso de apertura. Es esa clase política que llegó a servirse y no a servir el enemigo más importante. Gracias por ver el video. ¿Cómo habrá sido esta casa hace 120 años? ¿Cómo jugarían los niños sin todo lo que tenemos hoy? ¿Y las noches? ¿Cómo eran las noches? ¿De qué hablarían? Me imagino que las familias se reunían a escuchar historias o a conversar alrededor de la mesa. La cocina... ¡Increíble! Es increíble pensar en un mundo así. Parece de ciencia ficción. Y aunque muchas veces hemos podido ver películas históricas, muy pocas realmente reflejan esta realidad. El reloj de la historia se detuvo al marcar una nueva época en la ciudad de San José, en un agosto 9, al ser las 6 de la tarde de 1884. Un torbellino de emociones embargó los corazones de todos aquellos ciudadanos que abalotaron las calles por donde pasaban aquellos extraños alambres. Cuando llegó el momento, una enorme exclamación de sorpresa anunció la llegada de la nueva época. Llenitos de admiración, alegría y hasta miedo, todos los presentes se animaron con la banda militar que encabezó el desfile por todas las calles alumbradas. Aquello fue toda una fiesta, hasta altas horas de la noche. El carácter innovador y visionario no es ajeno de nuestra historia. Los pioneros que dieron este gran salto para iniciar el desarrollo eléctrico del país fueron don Manuel Víctor Dengo y don Luis Batres. Ellos fundaron el 13 de marzo de 1883 la empresa Compañía Eléctrica de Costa Rica, asumiendo el compromiso del alumbrado de la capital. Compañía Eléctrica de Costa Rica, asumiendo el compromiso del alumbrado de la capital. Vivimos en un mundo muy cómodo, un mundo lleno de tecnología de la que dependemos cada día más. Ya hay generaciones que no pueden imaginarse vivir sin celulares, computadoras, sin dispositivos que nos resuelven cotidianamente la existencia. Y pensar que todo depende de un enchufe pegado a la pared. ¿Qué pasaría si un día tuviéramos que vivir con la energía eléctrica racionada o incluso sin ella? Costa Rica en los últimos cinco años no ha tenido un solo apagón. Países vecinos de nuestra región, por no irnos más al más largo, han tenido uno, dos o tres o cinco o quince apagones. Un apagón significa un gran trastorno para la producción industrial, un gran trastorno para la generación de empleo. En fin, es un impacto fuertísimo. Y sabemos muy bien que si una sociedad no cuenta con electricidad estable y permanente, es una sociedad que va a sufrir en sus dimensiones de desarrollo humano. Crecimos en un modelo donde la energía prácticamente era regalada. Ahora estamos en una situación donde nos damos cuenta que la energía tiene muchísimos costos y además tiene muchísimos impactos. El tema del cambio climático lo tenemos a las puertas, ya los efectos los estamos sintiendo. Entonces necesitamos comenzar a introducir dentro de esa matriz eléctrica otros elementos que no sean necesariamente pura generación hídrica. Yo no pienso también que tengamos que pensar en cambiar nuestra matriz energética, por ejemplo, de cambiar de hidroeléctrica a carbón. No, sino más bien de plantas de filo de agua a plantas con embalse. Y hay que incluir por eso nuevas variables para completar un poco ese modelo, no solo con fuentes, sino con alternativas también de otras energías. Cuando uno habla de sequía en el país, evidentemente lo que uno esperaría es que lo último que nos pueda pasar es que haya un desabastecimiento del servicio de electricidad. De tal suerte que consideramos que lo idóneo es que el país diversifique la matriz energética. Para resolver el problema de la matriz energética, en realidad no hay una solución. Esto es una solución compleja porque requiere una combinación de acciones. O sea, no es simplemente generar más energía eléctrica a través de fuentes renovables, sino que es la combinación de distintas fuentes. El modelo eléctrico nacional y el ICE específicamente en electricidad y comunicaciones, el enemigo más importante es esa clase política que se montó a finales de los años 70 y que se convirtieron en empresarios políticos. Y que a partir de sus puestos en el gobierno y en las diferentes instituciones, empezaron a hacer negocios con sus propias empresas y con sus socios transnacionales. Casi desde sus orígenes, la generación de la energía eléctrica estuvo en manos de compañías extranjeras, llegando a convertirse en un monopolio. ¿Qué gran lección nos dan nuestros antepasados cuando comprendieron la trascendencia de conquistar la soberanía sobre las fuerzas hidráulicas? Con su nacionalización, es en la década de los años 20 cuando se entran las bases jurídicas sobre las cuales se va a levantar nuestra matriz eléctrica. Esta visión de mundo debe prevalecer para garantizarle a las generaciones presentes y futuras que las decisiones sobre el uso de nuestros recursos naturales estén en manos del Estado y cuya explotación esté al servicio del bienestar de la gente. En aquellos días, se armó un gran alboroto, se dio el grito que encendió la chispa para que se diera un gran debate nacional en contra de las compañías eléctricas extranjeras. Esa situación motivó a un grupo de ciudadanos como fueron los doctores José Marchena y Ricardo Moreno Cañas y los abogados Ricardo Furnier Quirós y José Quirós Salazar a formar una organización para luchar por la nacionalización de nuestra riqueza hidráulica. Esta organización se llamó la Liga Cívica y su función fue muy valiosa en la organización de lo que se convirtió en una cruzada nacional. La Liga Cívica invitó al profesor Omar Dengua a dar una conferencia el 23 de julio de 1928 en el Teatro América. Acepté complacido y muy honrado la invitación de la directiva de la Liga Cívica para conversar con ustedes. Tenemos pendientes grandes problemas. El truce eléctrico, los contratos con la United y la construcción del canal de Nicaragua. El truce no es una necesidad de la vida como lo son tantas en la existencia. El truce no es una necesidad sociológica, sino el fruto de una civilización materialista que cree que en la vida todo es oro. Debemos enfrentarnos todos a los monopolios y en primer lugar al monopolio eléctrico que está en debate. Con la nacionalización de las fuerzas hidráulicas en 1928, se sientan las bases para la construcción de una matriz eléctrica nacional. Un nuevo periodo se inicia en 1949 con la creación del ICE por la Junta Fundadora de la Segunda República. Cuando estábamos planeando el primer gobierno constitucional del grupo que había hecho la guerra civil, en un discurso en el teatro nacional, yo me puse a lucurar sin ningún papel sobre lo que debiera ser una gran red eléctrica nacional que pasara desde Limón a Punta Arenas, probablemente, decía yo, a 130.000 volts, con alta tensión, y que recogiera en su trayecto la energía producida en las plantas de camino, donde la topografía hiciera que se ubicaran las plantas, y a la cual, a la línea esta, o de la cual se tomaran, se sacaran por derivación líneas para alimentar los centros de consumo, primero San José y desde luego toda la República, como más y más está sucediendo ahora. Así nació la idea del ICE, en un discurso improvisado, que para mí no era improvisado porque eran los pensamientos de una vida. En Costa Rica, a partir de este giro histórico, el modelo eléctrico, solidario y universal, se fundamenta sobre la construcción de un estado de bienestar. En esta nueva visión, los recursos naturales son un bien estratégico, y su explotación, está al servicio del desarrollo del país, y por ende, del bienestar de la gente. La consolidación del modelo eléctrico, se da durante los años 60's y 70's, cuando el ICE logra, con gran éxito, el desarrollo de su producción energética, aumentando la cobertura eléctrica en todo el territorio nacional, y por ello, ganó el reconocimiento de la sociedad. Su punto culminante lo representa la obra visionaria y gigantesca del complejo hidroeléctrico Arenal. Un cansado viajero miraba pensativo la verde extensión rodeada de cerros, con el volcán al fondo. El viajero soñaba. Soñaba con una gran laguna. Hoy podemos navegar sobre las tranquilas aguas de aquel sueño. Mi participación en las labores del ICE fue en los años 50 y 60. Después de eso me retiré a otras actividades, pero he seguido muy de cerca la trayectoria y el impacto que la institución le ha dado al país. La concepción técnica de este proyecto de Arenal es especialmente importante para el país. En primer lugar, porque la posibilidad de embalsar aguas de invierno para utilizarlas en el verano representa la liberación del país en materia de uso de combustibles en sus plantas térmicas. Y además, porque significa el aprovechamiento de aguas de la vertiente del Atlántico para trasladarlas al Pacífico. La vertiente del Atlántico con excesos de agua y la vertiente del Pacífico con deficiencias de agua. De manera que la forma en que el proyecto de Arenal se concibió y fue evolucionando y ha sido construido representa en cualquier parte del mundo una de las mejores formas de aprovechamiento de los recursos primero en su aspecto hidroeléctrico, en su aspecto de energía y luego en su aspecto agrícola, en el aspecto de la producción autóctona del país. El complejo hidroeléctrico Arenal es una de las mayores obras de ingeniería del país. Este proyecto visionario se origina en la antigua Laguna de Arenal la cual era una ciénaga que ocupaba una depresión natural del terreno con un área aproximada de 26 kilómetros cuadrados cubierta en su mayor parte por vegetación. Fue convertida en el lago Arenal con un área de 87.8 kilómetros cuadrados por lo que el embalse se convirtió en el lago artificial más grande de Centroamérica. Para llenar el área del embalse Arenal en donde se almacenan casi 2.000 millones de metros cúbicos de agua fueron necesarios 14 meses y medio para alcanzar su altura máxima convirtiéndose en la reserva de agua más importante del país hasta la fecha. Este extraordinario complejo hidroeléctrico está integrado por tres plantas hidroeléctricas Arenal, Miguel Dengo y Sandillán y fue diseñado para funcionar en cascada aprovechando la geografía del terreno. La operación de cada una de las plantas se da de manera independiente pero utilizando las mismas aguas que entran y salen por sus respectivas obras de conducción. Un impacto social muy intenso tuvo su construcción manejado con gran éxito puesto que se tuvieron que construir dos pueblos nuevos completos y movilizar a 2.500 habitantes que tenían que abandonar sus tierras sus trabajos y sus pueblos. Así nacieron el nuevo Tronadora y el nuevo Arenal. Sí, fue muy triste, ¿verdad? Porque, ya digo, aquí había que venir a ver qué sembraba. Allá tenía uno sus siembritos, ahí plátanos y carambaías para comer. Aquí había que venir a comenzar de nuevo. Y entonces uno venía como afligido, ¿verdad? De ver que le habían quitado la posición de donde estaba. Pero no, gracias a Dios, el viejerito nos repusimos de aquello y ya comenzamos a otra vida porque ya aquí era otra vida porque aquí teníamos luz y teníamos agua con cañería. Ya era diferente, ¿verdad? La tecnología de Costa Rica le debe su base al ICE en conjunción con la Universidad de Costa Rica. Está formando ingenieros y técnicos y administradores, utilizándolos y especializándolos. Y ahí viene el avance tecnológico que tiene Costa Rica en relación con los otros países de Centroamérica. Es a partir de la década de los años 90 cuando la situación comenzó a cambiar. Las restricciones presupuestarias estuvieron a la orden del día para justificar la participación del sector privado en el mercado eléctrico. Procedan a desalojar pacíficamente. Si no desalojan pacíficamente, me veré obligado a hacer desalojar las barras con la fuerza pública. Esto se hace por su propia seguridad. El proceso alcanza su máxima expresión en la administración 1998-2002. Este gobierno pretendía una reforma en los sectores de electricidad y telecomunicaciones, conocido popularmente como el Combo Energético. Este proyecto de ley provocó en toda la sociedad el temor de que condujera a una privatización encubierta del ICE. 55 diputados presentes. Los señores diputados que estén a favor del proyecto se servirán a manifestarlo poniéndose de pie. 45 diputados de pie, 10 sentados aprobados. Por ello, en marzo del año 2000, el soberano se manifestó cual terremoto social en todos los rincones del país. Mire, la participación del sector privado es fundamental. ¿Por qué? Porque ya está demostrado en el sistema bancario nacional, en el sistema de seguros de este país, en el sistema de telefonía, de que las instituciones estatales, si no tienen competencia, se anquilostoman, se hacen monstruos. La presencia de los privados para mí se debe a un factor fundamental, que fue en la época en la cual al ICE le impidieron endeudarse y le impidieron hacer inversiones. En ese momento surgió la generación privada, la ley 7200, precisamente para que el país no se quedara a oscuras. Esa fue la argumentación que utilizó la Asamblea Legislativa. Nosotros desarrollamos plantas pequeñas y medianas, hidroeléctricas, eólicas, de biomasa y solares. En ese tipo de plantas, si yo comparo lo que a mí me paga la ARCEP con respecto a los costos de producción de cualquiera otro tipo de organización o empresa en Costa Rica, somos los que tienen los precios más competitivos. Creemos nosotros en el ICE que más bien mucha generación de plantas pequeñas, hidroeléctricas, encarecen el sistema completo, porque hay una sobre instalación. Con la participación o la apertura de otros sectores, especialmente al sector privado, pues siempre se busca el mercado más lucrativo y entonces se deja de lado el tema solidario y el tema universal y eso hay que ponerle atención. Nos referimos a que haya, que se permita a otros operadores que no sean necesariamente el ICE, libremente construir proyectos energéticos. El ICE cobre con el riesgo de mercado, cobre con el mismo riesgo hidrológico, el ICE les compra la totalidad de la energía, eso les permite a ellos garantizarse los ingresos para poder pagar la inversión que se está realizando. Pues darle mayor participación es darle también mayor poder y en otros países eso ha sido un tema a considerar. De ahí que la están pidiendo muy fácil, producen, o sea, generan, pegan y cobran, pero toda la infraestructura para poder hacer eso es mía, es suya y de todos los costarricenses. El Sistema Eléctrico Nacional está conformado por cuatro empresas cooperativas, dos empresas de servicios municipales, el ICE y el sector privado. Nos encontramos que la matriz eléctrica por su parte está basada en una diversidad de fuentes renovables, con la excepción de la energía térmica que es el respaldo del sistema. Las características más importantes son, a mi criterio, que en primer lugar es un modelo solidario en el cual existe solo un responsable de satisfacer la demanda eléctrica y los demás actores lo que hacen es coadyuvar a satisfacer la demanda a través de generación y a través de distribución. Los números dicen que ha sido un modelo exitoso. ¿Por qué razón? Porque cuando se creó el ICE en 1949 la demanda, la capacidad instalada del país era por el orden de los 15, 15, 20 megavatios. Ahora tenemos 2,700 megavatios y el nivel de cobertura eléctrica del país es quizás el más grande de América Latina, un 99.4%. Es un sencillo proceso en el cual el agua de nuestros ríos, nuestros lagos, la convertimos a través de turbinas, generadores y al final obtenemos la energía eléctrica que llega a todos nuestros hogares y a todas nuestras industrias. La tecnología de generación geotérmica es un desarrollo mediante el cual le permite al ser humano explotar un recurso natural como es el vapor encapsulado en los sistemas volcánicos y ese vapor concentrado es extraído del suelo para poder ser impulsado en una planta de generación, en una turbina y el proceso nos permite extraer energía eléctrica. La energía eólica es la transformación de la velocidad del viento en un giro rotatorio que produce esas aspas y lo que hace es producir energía, energía eléctrica. Dado los registros que tenemos acá en este parque solar donde lo hemos calificado como una de las zonas más importantes para experimentar el desarrollo solar, dado que hay muchos microclimas durante el día, de repente tenemos mucha radiación, mucho viento, mucho frío, mucha calor, etcétera, verdad que se dan y viendo el mapa solar que tenemos en Costa Rica podemos visualizar que la península de Guanacaste y específicamente la zona de Liberia y Cañas donde tenemos muy buena radiación y además de la radiación hay un agente importante que es el viento que permite enfriar los paneles de manera que puedan convertir toda la radiación solar en energía eléctrica directamente. Biomasa es la discreta de los animales, del ganado, con la cual nosotros producimos electricidad y eliminamos el gas metano para que no haya ninguna contaminación ni de aire ni de lixidiados dentro de la finca. Carabito es de gran importancia para nuestro país porque es un respaldo de la energía en caso de que no llueva como vivimos en cada momento de los veranos Carabito entra como un respaldo importante que nos da una energía confiable en el momento que se requiere. En un editorial de la prensa nacional se dice que el ICE es ineficiente. ¿Cuál será el interés por desprestigiar al ICE? Ineficiente. Cuando el ICE inició operaciones en 1949 el estimado de electrificación nacional era del 14%. Hoy la cobertura es del 99.4%. y con lo que está haciendo en estos momentos con la construcción de la planta hidroeléctrica de reventazón no entiendo la verdad no entiendo. La planta hidroeléctrica el ICE tenía planificado que PH Reventazón entrara a operar en el 2014. Si hubiera entrado a operar en el 2014 no hubiéramos pasado a las penurias que estamos pasando hoy por cuestiones decisiones de gobiernos de turno se fue atrasando el proceso el proyecto se atrasó dos años ahora estamos en el 16. Estamos pagando un poco el desfase de la planificación. Hay que separar estos párrafos porque son dos ideas y eliminar este otro. Esta parte de la introducción tengo que hacerle objeciones. su tesis su tesis versa sobre dos temas esenciales sobre dos normas constitucionales. Uno lo que es el artículo 50 de la constitución política que es un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la segunda objeción es con respecto al principio de participación del artículo noveno de la constitución política. No logro captar esa conjunción digamos esa estructura lógica que existe entre uno y otro concepto entre uno y otro artículo eso tenemos que corregirlo porque en el cuerpo de la tesis usted lo toca y que necesariamente ese complemento tiene que estar debidamente planteado aquí en el tema de la introducción. Profe ¿y cómo podemos resolver el problema entre la participación de los generadores privados y el Estado? Mediante el ejercicio de las potestades públicas que son propias del Estado. Una la potestad de planificar toda la acción del sector público central y descentralizado y dos la potestad de dirigir al sector público para que éste pueda trabajar coordinadamente con el sector privado. Eficiencia energética la modernidad nos ha traído un desarrollo acelerado de la tecnología que nos ha vuelto cada vez más dependientes de la energía eléctrica. Aunado al hecho del obvio crecimiento demográfico del país nos enfrentamos no sólo a un incremento de la demanda sino también de la tarifa. Es en este contexto donde el concepto de la eficiencia energética juega un papel protagónico. Buenas ¿Cómo está? ¿Qué le puedo hacer? Figúrese que la doña mía vio una red muy corronca que salió en el periódico y se enamoró entonces yo quiero verla ¿verla? Claro cuando se analiza cómo se consume la energía en Costa Rica el principal consumidor es el sector residencial luego tenemos el industrial y por último el comercial y el sector público al final entonces en el sector residencial cuando investigamos bueno ¿por qué somos el mayor consumidor? encontramos que la población costarricense en su mayoría tiene refrigeradoras muy viejitas es un tema cultural A ver es esta ¿esa es la refrigeradora que la he visto? Sí, porque esta es color gris y es espaciosa Yo le puedo aparecer varios productos acá que están con las mismas características que la refrigeradora que está en producción Ajá, pero no es que es esta ¿esa es la que le gusta? Ok, pero igual déjeme ver darle unos valores agregados esta refrigeradora y esta refrigeradora son del mismo tamaño las dos son de 9 y 10 cúbicos las dos tienen exactamente lo mismo por dentro capacidad y todo es el mismo color que usted andaba buscando y que su esposa estaba pidiendo pero le dar un valor agregado de extra esta refrigeradora tiene un consumo eléctrico mucho más bajo que esta que tiene un consumo eléctrico un poco más alto es por la tarjeta energética esta tiene 357 de consumo eléctrico anual y esta tiene 378 con su mano eso es como cuando uno va a buscar un carro entonces y uno uno busca el menos gastón exactamente eso equivale a usted que se ahorra un poco de platita durante todo el año me imagino que esta es más cara no señor esta ahorita está en promoción también y es mucho más barato ah entonces es más económica y además a final de año me ahorro más exactamente lo que sucede es lo que lo que vemos cada día tenemos más aparatos a nuestro alcance entonces hace años era sólo para iluminar unos cuantos bombillos hoy tenemos refrigeración hoy tenemos equipos de televisión hoy tenemos videojuegos hoy tenemos aire acondicionado entonces lo que ha habido sí es un aumento en el consumo nosotros tenemos que trabajar en una campaña educativa para que el costarricente sepa buscar la etiqueta y comprar por eficiencia y no tanto que por estética o por precio porque en el caso de la eficiencia energética el refrán de lo barato sale caro se cumple profesora buenos días ¿cuál es este programa que ustedes tienen sobre el ahorro de energía eléctrica? bueno el programa se llama eficiencia energética es uno de los 12 programas que tenemos aquí en la escuela está en el programa de educación ambiental que tenemos los viernes pero en realidad lo usamos todos los días chicos si quieren ustedes le pueden explicar un poquito más sobre esto bueno iniciamos este ambiental dándonos cuenta de que la escuela gastaba mucha energía entonces nos dedicamos a hacer registros de los pabellones de las clases y bueno toda la escuela y nos dimos cuenta de muchas cosas por ejemplo de que había luces que no ahorraban electricidad había un montón de luces que se aprendían con un solo interruptor y además que los niños dejaban artefactos eléctricos conectados entonces nos dimos cuenta que podríamos desconectar el microondas los días que nos lo ocupábamos por ejemplo el miércoles que era el miércoles el microondas y también nos dimos cuenta que el viernes también lo podíamos apagar porque cuando se cocinaba con gas no ocupábamos el microondas nosotros empezamos a hacer una campaña para que todos supieran que el miércoles no hay que traer almuerzo caliente entonces pusimos carteles pusimos por aquí hay alguno luego fuimos a las clases diciendo que el miércoles iba a ser un día de almuerzo frío luego mandamos una circular y entonces ya después de mucho tiempo ya la gente no necesitaba que le dijéramos lo hacía sola innovación otro tema que hay que considerar en la problemática de la generación eléctrica es la innovación como respuesta a mediano y largo plazo en este sentido la universidad de Costa Rica desarrolla actualmente diversas investigaciones en un intento por mejorar u optimizar fuentes de generación eléctrica algunos ejemplos son la revisación de un mapa de vientos para la generación eólica o nuevos materiales para implementar en paneles solares la universidad de Costa Rica en ese compromiso que tiene con el país se está trabajando por ejemplo en un caso muy particular con la escuela de ingeniería agrícola en su evolución a la ingeniería de biosistemas con el departamento de ingeniería de biosistemas de la universidad estatal de Michigan a través de un proyecto el cual fue apoyado por el departamento de estado de los estados de los unidos este proyecto consiste básicamente en el manejo de biomasa de tipo orgánico donde esta materia orgánica por ejemplo lo que son desechos de animales orgánicos las mismas excretas humanas mezcladas con materia orgánica de tipo vegetal pueden tener un gran potencial de solución eléctrica este tipo de biodigestor que al final es un emulador de la digestión lo que permite es a través de la comunidad microbiana desdoblar toda esa materia orgánica para producir un gas el cual es un gas invernadero que se llama metano en lugar de que se libere naturalmente como se procesa actualmente que es un problema esta técnica lo que permite es confinarla y encauzarla a generadores que permiten generar electricidad y que puede ser una solución muy plausible no solo a nivel comunitario sino a nivel de escala ya comercial una de las fuentes más innovadoras actualmente es la geotermia su desarrollo a lo largo de más de dos décadas nos demuestra que tiene un enorme potencial es realmente una idea interesantísima sin embargo como los otros temas relacionados con la producción de energía hay una gran discusión al respecto si nosotros no utilizamos el recurso agua pues tenemos que utilizar algún otro recurso para producir electricidad si nos dicen que utilicemos la geotermia usted se encuentra que la geotermia está en su mayor parte o las mejores condiciones para desarrollar la geotermia es en los parques nacionales sin embargo el tema de geotermia en parques nacionales es un tema más complejo no porque estemos en contra de la geotermia lo cual nos parece una energía bastante limpia sin embargo el tema de abrir parques nacionales es una discusión más compleja que involucra las generaciones futuras porque se supone que el acuerdo que tenemos con parques nacionales es dejarle algo a nuestros hijos nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el ICE explote la geotermia en todo el país incluyendo los parques nacionales desde luego con la compensación correspondiente en ese aspecto lo que debe haber es una explotación muy sostenible muy muy responsable de los recursos energéticos que existen en parques nacionales pero sobre todo sin afectar áreas que no puedan ser sustituidas por ejemplo si una zona de un parque nacional puede ser reemplazada por otra pues no hay ningún problema con que se pueda aprovechar el recurso geotérmico pero si vamos a utilizar una parte de un parque nacional que no puede ser sustituida eso no debe hacerse es nuestra responsabilidad buscar una solución que combine el uso de esta energía para permitirnos desarrollo como país pero al mismo tiempo que tengamos un balance que nos permita mantener nuestro norte ecológico como país los cambios acelerados en el clima cada vez son más evidentes como hacer para que todos los sectores entiendan que hay que tomar decisiones urgentes en este tema tan complejo no queda otra para hacerlo y salir del barrial en que estamos todos y todas tenemos que empujar la misma carreta la dispersión en liderazgos políticos en este momento es evidente sin lugar a dudas el tema de la energía eléctrica es relevante si hay que ponerse de acuerdo en decisiones trascendentales en esta materia en esta materia El proyecto hidroeléctrico Eldiquís es la propuesta de generación de energía eléctrica que el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, propone desarrollar en la zona sur del país. Esta propuesta es resultado de una serie de investigaciones que se han ido realizando a lo largo de varias décadas sobre la cuenca del río Grande de Terra. La complejidad de la puesta en marcha de esta propuesta ha traspasado las fronteras de decisión del ICE y ha hecho necesaria la intervención del Estado y sus diferentes instituciones. Hoy en día la propuesta es un megaproyecto país. Se trata de un proyecto con un gran embalse, lo que permitiría almacenar agua durante el invierno para producir energía en el verano, cuando la mayoría de las plantas que funcionan a filo de agua disminuyen su capacidad de generación eléctrica. Los embalses de gran volumen como el que tendría Eldiquís o el que tiene Arenal permiten la regulación del flujo de agua, por lo que se les conoce como embalses de regulación estacional, convirtiéndose en un recurso estratégico para garantizar la energía eléctrica y por ende el desarrollo para las futuras generaciones de los próximos 50 años. Pensando en el bienestar de la gente, es un proyecto que va a beneficiar a más de un millón de habitantes y a su vez, por su dimensión, fomentaría la inversión pública y privada en la zona sur del país, tal como ocurrió con el embalse Arenal. Si Arenal gasta su agua en el verano y se llena en el invierno, el Eldiquís va a llenarse en el verano y lo vamos a gastar en el invierno. Entonces, estamos hablando de que es un balance. Tendríamos dos embalses, uno en el norte y uno en el sur, que le permitirían a este país contar con energía durante todo el año. Bueno, el tema de Iquís se ha concentrado mucho en el tema de los indígenas, sin embargo, los impactos en el humedal, como bien lo ha señalado la UCR, son grandes y capaces irreversibles. Mire, Iquís es una gran obra. Yo creo que el ICE ha fallado en la planificación y en la concertación que debe haber para cuando el país tiene una obra de carácter nacional. Yo creo que el ICE no fue lo suficientemente asertivo a la hora de plantear un proyecto en un inicio muy grande, ahora pareciera ser más pequeño como es ese proyecto, en el sentido de que debía consultar a los pueblos indígenas, pueblos indígenas que han sido tratados como ciudadanos de cuarta o de quinta categoría, que cada vez vamos arrinconando más y más. El problema que tenemos es que Costa Rica no ha sabido desarrollar los proyectos de forma de que esos proyectos generen un beneficio para las comunidades donde se desarrollan los proyectos. Por ejemplo, Colombia, entre un 5 y un 10% de las ventas de electricidad le quedan a la comunidad donde se desarrolla el proyecto. Entonces eso provoca que cada proyecto hidroeléctrico que se desarrolla genera un beneficio permanente para la comunidad donde se hace el proyecto. Desde el punto de vista técnico, si es una solución que guardaría una proporción significativa de lo que serían el conjunto de soluciones necesarias. No con esto se va a arreglar todo. Creemos que el proyecto de KISS es un proyecto que se tiene que ver desde un punto de vista de seguridad nacional. De seguridad nacional para garantizarle electricidad a las generaciones de costarricenses que aún no han nacido. Y eso es importante que lo consideramos. Efectivamente tiene un impacto importante desde el punto de vista ambiental. Va a tener un impacto importante en las poblaciones indígenas. Pero pensamos que el precio que se debe pagar por eso, los réditos que vamos a tener al final del día, son mucho mayores que ese precio. Aquí viene una gente de un proyecto que estaban haciendo, no me acuerdo aquí para qué lado era, pero que quería que nosotros le aconsejáramos qué nos había pasado a nosotros aquí con este proyecto de Lice. Y lo más que uno pudo decirles es qué, que no había que desaprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Porque era un bien para el país, pero que tampoco había que dejarse que Lice le dijera que esto vale cuatro reales. A veces unos larguísimos aguaceros nos hacen olvidar la amenaza de la sequía. Su presencia causa estragos en todos los territorios afectados, como lo estamos viendo en este momento en nuestro país, y en todo el territorio centroamericano. Su recurrencia e intensidad exige que estemos muy bien preparados. ¿Lo estamos? La sequía tiene diferentes particularidades. En resumen, podríamos hablar que está el sector hídrico, agua potable, electricidad, de punto de vista hidroeléctrico, agrícola, en cuanto a los diferentes tipos de cultivos que tiene el país, y esto va a redundar en un problema económico y social. Actualmente está en desarrollo un evento cálido en el Océano Pacífico Ecuatorial. Es una situación que se conoce como situación de evento niño, o evento del niño, en donde básicamente las temperaturas en la región del Pacífico Ecuatorial del Este están en esta época más calientes de lo que usualmente o normalmente uno esperaría encontrar. Aunado a esto, las temperaturas en el Atlántico Tropical y el Mar Caribe se están enfriando. En el caso de Costa Rica, en particular, el fenómeno del niño, y también sucede en lo que se refiere a la costa pacífica de Centroamérica, se manifiesta con una disminución de lluvias, y esto ya se ha visto o se está registrando precisamente, si analizamos el acumulado de lluvias de este año. Esto provoca un relativo aumento del flujo alicio sobre el Istmo Centroamericano, y esto trae consigo principalmente para la vertiente pacífica del Istmo Centroamericano, una disminución de la lluvia, porque inhibe de alguna manera los sistemas productores, que en esta época están asociados principalmente a tormentas en el lado pacífico. La proyección que se tiene del fenómeno es que se incremente durante el segundo semestre, que es lo que usualmente se presenta, durante el segundo semestre de este año, llegada al punto de que el déficit de lluvia en lo que es el Pacífico Norte alcance casi de menos 40 a menos 60% de precipitación en la región de la vertiente pacífica, en particular el Pacífico Norte. Cada vez que veo a estos estudiantes pienso cuál será el futuro que les vamos a heredar. Tengo presente también a mis tres hijas. Ya están saliendo del colegio. Buenos días. Buenos días. Me interesa sobre todo el asunto de sus conclusiones, las conclusiones de su tesis. ¿Las tiene listas? Sí, profesor, que están listas. Sin embargo, la visita a la escuela me gustó muchísimo y estoy pensando en volver a ir. Yo diría que mi mayor inspiración sería estar rodeada de niños y niñas y le iba a pedir a usted que me acompañara. Es posible que vaya. Y para efectos académicos sería conveniente hacer un ejercicio de imaginación de cómo sería un mundo sin agua y sin electricidad. No. Por favor. Nos vemos en el CENTRAL. Les versículos de la biraz y sin electricidad. Nos vemos en el CENTRAL. Nos vemos en el CENTRAL. Nos vemos en el CENTRAL. ¡Qué ha sido un maravilloso! El CENTRAL. - ¡Gracias! ¡Gracias! El laberinto del estado moderno dificulta en este momento la definición de una nueva matriz eléctrica. Para ver la luz al final del túnel en el que nos encontramos, es urgente tomar conciencia de la situación actual y tomar decisiones en beneficios de todos los habitantes del país. Es comprensible que ante una problemática compleja, la respuesta nunca va a ser fácil. Sin embargo, y ante todo, para encontrar una solución debe de prevalecer una actitud generosa, sin egoísmos partidarios, como la tuvieron nuestros antepasados, de gran visión y alcance en beneficio de toda la población. ¿Se requiere una nueva legislación en materia de energía eléctrica? Sí, sí se requiere. Tiene que ser una normativa sencilla y oportuna. Y en mi criterio tiene que tener tres elementos. Uno es la regulación de las relaciones entre el sector público y el sector privado en la participación de la generación de energía eléctrica. El segundo elemento es la regulación de conceptos como son la universalidad, la solidaridad, la equidad y el precio justo. Y el tercer elemento es el reconocimiento de un ambiente ecológicamente equilibrado. Después de casi un cuarto de siglo, el debate sigue abierto. El dilema sobre el futuro de la matriz eléctrica sigue sin resolverse. La Asamblea Legislativa ha guardado silencio por más de una década y algunos sectores de la élite gobernante siguen convenientemente ausentes de tomar alguna decisión sobre este estratégico tema. Con dos agravantes de la coyuntura actual. Primero, los acelerados cambios del clima, los fenómenos del niño y de la niña nos afectan y nos seguirán afectando cada vez con mayor intensidad, provocando inundaciones y sequía de mayores proporciones. Segundo, nuestra sociedad pasa por una delicada y compleja situación socioeconómica, la cual puede poner en serio peligro nuestra paz social. Es tiempo de decidir. El futuro se construye hoy. Como generación tenemos el deber ético de ampliar las posibilidades y oportunidades de nuestro país para incidir sobre los problemas energéticos y ambientales a largo plazo, de acuerdo con las tecnologías disponibles y la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y humanos. Hoy como nunca, debemos identificar inversiones inteligentes y responsables que provean al país de la energía que necesita para asegurar una prosperidad futura con equidad, para confirmar su compromiso de nuestra generación con la protección de la naturaleza, enfatizando el uso de fuentes de energía renovables y autóctonas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.